Sí, evidentemente nos afecta a todos, como ama de casa y como trabajadora doméstica, ya que la que trabajó en negro, como yo, por ejemplo, toda la vida, y no tenemos los 30 años de aporte, se nos va a ser imposible poder jubilarnos, y eso nos afecta terriblemente porque ya llegamos a una edad en que el cuerpo no da más, queremos estar un poco más tranquilos, poder gozar de una jubilación, y al sacar la moratoria nos perjudicaron a todas, realmente. Mónica, en tu caso, ¿cuántos años de trabajo tenés? Yo empecé a trabajar a los 14 años, pero recién tengo 3 años de aporte, recién hace 3 años que estoy en blanco. Para llegar a los 30 años es prácticamente imposible. Me falta una barbaridad de años y eso me desespera, realmente me desespera, mi angustia, me amarga, porque no voy a poder lograrlo nunca si no se cambia, de todas formas, yo leí que dice que van a visualizar de poder dar un tipo de jubilación a las personas que no tienen, que yo creo que en este caso se habla, no sé, hasta que no salga no sabemos, de un porcentaje de la jubilación. Pues imagínate que con un 40% o un 50% que nos dieran no es nada, estás obligada a seguir trabajando toda tu vida. Y la verdad que realmente nos preocupa muchísimo. Es un panorama lamentable, ¿no? Porque, bueno, esto había sido una lucha de muchísimos años, finalmente se pudo imponer la ley con la moratoria y, bueno, de un día para otro se enteran de esta mala noticia. Se nos sacó completamente todo. Yo creo que la trabajadora doméstica siempre ha estado en lo más bajo, ¿no es cierto?, ya sea en sueldos y en conceptos, ¿no es cierto?, nadie se preocupa por la trabajadora doméstica, inclusive por la ama de casa también, porque vos imagínate que estamos en la misma situación. Una ama de casa trabaja todo el día en su casa y no va a poder llegar a tener una jubilación. O sea que no sé qué vamos a hacer realmente. Esperar que haya una mejora o una nueva moratoria, cosa que por ahora es difícil. El tema es que hay muchas personas en tu misma situación. En mi misma situación, somos muchas personas, sí.